Bienvenidos a este jueves en Que Mañana, un programa picante, conducido por el número uno, por el que más sabe, por nuestro maestro, el señor Ariel Rodríguez Palacio. ¿Cómo les va? Espero que estén muy, pero muy bien, con ganas de pasarlas muy, pero muy, 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 muy. Lindo, y la vamos a pasar lindo, lindo, lindo. Tenemos buena cocina, la mesa full, hoy está Julia, hay tecnología, está Rinaldi, está Noelia, está Adrián, tenemos de todo. Mirá, estos son matambritos de cerdo, hoy los voy a hacer rellenos, matambritos de cerdo rellenos, necesitamos dos matambritos o uno a la mitad, no va a haber ningún problema. Matambritos rellenos es lo que vamos a hacer hoy, aparte de esos matambritos rellenos que los pueden cocinar en el horno, en la plancha, en una asadera, hasta resisten la parrilla, están buenísimos. Hoy lo hacemos acá, mañana será el día de la parrilla, vamos a hacer una súper ensalada Caesar, te enseño a hacer el aderezo Caesar, ese tan conocido, lo hacemos, pero hago ensalada con paltas, tomatitos, huevos duros, de todo para acompañar ese matambrito de cerdo relleno. Y aparte de todo esto voy a hacer unos panes de pizza, son unos panes enrollados que quedan muy lindos, se hacen en molde, son facilísimos de hacer para acompañar nuestra ensalada, nuestros matambritos y alguna cosita más. Tenemos papas fritas, tenemos de todo para acompañar esto. Y hay postre, sí, hay postre, señor. Este es el postre, es una tarta de naranjas lo que hacemos hoy, sí. Podría ser lemon pie, orange pie, bueno, esto es, podría ser un pie o una tarta, pie es tarta, tarta de naranjas con una crema arriba, que tiene un buen secretito arriba, que es la crema tiene más consistencia y dura montada más tiempo, con un tip que les voy a dar hoy. Es algo que todos pueden hacer en sus casas, no tiene gelatina, no tiene nada, pero queda buenísima. Buena crema de naranja, entonces para hacer esta súper tarta como el lemon pie, hacemos un pie de naranjas, en vez de merengue arriba le pusimos la crema con el secreto para que resista más tiempo. ¿De acuerdo? ¿Vamos a hacer papas fritas? Le hago la pregunta. ¿Las hacemos al horno o las hacemos fritas? Sí, nada. Ustedes sí, dígamelo usted. Fritas. Fritas, perfecto. Papas fritas. ¿Envienen algunos huevos como para hacer papas fritas con huevos? Sí. Me gustaría. Dale, estoy cambiando un poquitín. Sí, conseguimos. No se asuste, hoy es un día especial, es donde tenemos ganas de comer rico, rico, rico. La crema para la tarta. La tarta, gracias Calu, buen día, ¿cómo anda usted? Hola, buen día, muy bien, muy bien. Todo bien, volvió con las botas. Volvió con las botas. Tiene una bota más larga y otra más corta, ¿qué pasó? ¿En serio? Sí, fíjese, tiene la bota... Eh, mire, hay alguien que le tocó la bota. No, se me cae. A ver, espere, espere, a ver, hay una más larga y una... Sí, ¿ves lo que le digo? Es un desastre. ¿Quiere que la ayude? Espere, la voy a ayudar. A ver, espere. A ver, déjeme, apuja el piecito. Vamos, zapatero. Ahí está, ahora sí. Le gusta, ¿no? Gracias, Ariel, muy amable, muy amable. A ver, no, quedó mal, ¿eh? Quedó mal, o es renga o tiene algo, ¿eh? Che, entonces está fallada la bota. ¿Usted puede ser que tenga una pata más larga que la otra? No sé. Por ahí es media coja. Por favor, me las compré en Venado Tuerto, un ofertón, pegué. Ah, bueno, bueno. Juro, juro, esto es verdad, ¿eh? ¿En serio? Sí, juro. Bueno, ¿cómo anda Brasil? ¿Se va a Brasil con botas o no? No, me parece que no, ¿eh? Me quedo en la Argentina, aplausos. No, no, me parece que no. No se iba a Brasil, que tiene su novio allá, que le iba a hacer un montón de cosas, que el novio le iba a hacer cosas. Bueno, lo estamos viendo, lo estamos hablando. ¿Cómo se llama? Puede ser que su novio, a mí, me dijeron que su novio se llama Alejandro, que lo pregunto sí o no. Sí. Bueno, pero no me voto, ¿eh? Le voy a decir algo, me dijeron que es muy fogoso. Sí, eso sí, eso sí. Alejandro es muy fogoso, pero no quiero hablar de esto de la televisión, Ariel. A cocinar, a cocinar, Ariel. Es el Alejandro que lleva como que tiene como un tip, algo que lleva una cunita al lado, pero que no tiene hijo. Sí. ¿Que lleva el bebé en el carrito al lado? Sí. Tiene un... Basta, basta. Sí, tiene su... Las maletas siempre las lleva grandes. Mi compañero. No digamos novio, no es un novio, es un compañero. Pero no sé si me voy o me quedo. No me dijeron a qué se dedica, pero... Basta, basta. Ella está a punto de ver si se va a acompañarlo. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? Yo creo que si la hace feliz, tiene que ir. Bueno. Yo soy de la idea de que uno tiene que hacer lo que la hace feliz en la vida. Muy bien. Me gusta. Es cuando uno no tiene un compromiso. ¿Usted está soltera? Sí. ¿Tiene hijos? No. Bueno, entonces, no tiene hijos. Está soltera. Si a usted le gusta la propuesta del tal Alejandro, con todo lo que dijimos, buen mozo, simpático, fogoso... No, no es por plata. Esto simplemente es una cuestión de primero te tiene que hacer feliz, después hablamos de la plata. Bueno, gracias por este consejo. Gracias por este consejo. Le mandamos un beso a Alejandro. Y lo vamos a pensar. ¿Está en el país, Ale, o no? No está en el país. Bueno. No está. Y viaja mucho, por eso. Se puede decir, está viajando... Él viaja con la mochila por todos lados, me dijeron. Tiene el mochilón, tiene el mochilón de campamento. La carpa y la mochila todos juntos. Bueno, pero ¿por dónde es argentino? Es argentino, pero viaja un montón por eso. Y no sé si irme o qué. Le hago una pregunta para que pueda decidir. ¿Él está casado soltero? No, soltero, soltero. Bueno, está soltero, sin compromiso. Bueno, pero tú de la decisión igual irse. Piénselo, igual nosotros la vamos a extrañar. No quiero que se vea como queremos que se vaya. No, 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 no. La vamos a extrañar. Queremos que sea feliz. Gracias. ¿Sabes qué? Nos vamos a quedar hablando sobre este tema y demás. 40 centímetros. Nos vamos a quedar los dos juntos hablando. Hace una cosa. Hacemos un corte. Yo me quedo con Cali porque hay mucho para hablar sobre esta relación que está teniendo. Bueno. ¡Seguimos! En Que Mañana. Muy, muy, muy bien. Bueno, ya preparando todo. Tenemos lo que les prometí. Por un lado va a haber una buena tarta. La tarta es de naranjas. Una crema de naranjas que queda muy, pero muy rica con crema. Con el secreto, ¿cómo hacer para que la crema mantenga su textura durante más tiempo? Es algo simple, algo que hay que agregarle cuando la batimos. Algo natural, algo que tienen fácilmente en sus casas. En un ratito lo hablamos. Estos eran las pizzas. Es una masa de pizza, pero en vez de aceite tiene manteca. Y se hacen unos pancitos. Adentro tiene un poquito de queso, orégano, ají molido. Y esto va al horno. Van a hacer los panes para acompañar la ensalada Caesar. Que la ensalada Caesar es la que tiene un aderezo muy rico. Hoy le vamos a poner paltas, tomates, bueno, la lechuga desde ya y alguna otra cosita. Y aparte estos entonces van a acompañar la ensalada Caesar. Y la ensalada Caesar va a acompañar a los matambres que hoy rellenamos para ustedes. De acuerdo, son matambres que van a ir gratinados por arriba y que quedan bárbaros. Y las papas fritas, vas a descubrirlas que va a acompañar todo esto. Papas fritas van a tener por arriba. Bueno, van a estar mezcladas con muchos productos. Vas a ver que queda muy rica. Horno y los sacamos calentitos. Veamos juntos. 10 y 19 de la mañana aproximadamente. Sí, 10 y 19 justo. Entonces veamos cuánto tardan. Cronómetro ya en tu casa. Veamos cuánto tardan las pisitas que vamos a hacer juntos estos panes de pizza. Che, hay. Tarta. Estas tartas no duran mucho tiempo. Estas tartas son para el día. Son para el día porque si no se arruina la masa, empieza a ablandarse mucho, humedecerse demasiado. Es la verdad. Después les voy a contar qué parte pueden adelantar, cómo hacerlo y demás. Tenemos entonces tarta con masa sablé, rellenas con una crema de naranja riquísima. Y la crema de arriba chantilly, pero la chantilly con un secretito que yo no sabía si funcionaba o no. Lo probé ayer, dejamos la crema en la heladera y realmente mantuvo la consistencia. Así que está bueno que también lo sepas como una alternativa más. ¿De acuerdo? Les propongo directamente hacer un corte y ya los espero para cocinar. Matambres rellenos, hay papas fritas, hay ensaladas Cesar. Hay un montón, un montón de cosas hoy para compartir. Los panes de pizza ya están en el horno, los esperamos todos juntos. Acordate, la mesa está full, está Adrián, Noelia, Juli y Dani con un montón, un montón de notas lindas. Información para que realmente la pases muy, pero muy bien. Hay chistes, sí, estaba bonita, hoy hace chistes de tenista homenajeando a Del Potro que hacer la ropa. Corte rápido esto es que mañana ya volvemos. Dale. ¡Yahú! No te muevas, nos seguimos en ¿Qué mañana? No estamos juntos, más nos enamoramos. ¿Qué mañana? ¿Qué mañana? ¿Qué mañana? ¿Qué mañana? Seguimos en ¿Qué mañana? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Acá estamos. 10 y 33. ¿Cómo va, Chinito? Cinco minutitos. Estas son las pizzas que estamos haciendo. Pan, no, digámosle pancitos que la masa es parecida a la de la pizza. Sí. La ven acá, le falta un poquito. Todavía no llegó bien al centro. La formita que tienen ya vas a ver para acompañar hoy nuestros matambritos, la ensalada César y demás. Vamos a usar estos panes que quedan muy, pero muy ricos. Y salen o salen en casa. No hay drama que si quedan duros, que no, que la amiga, olvídate esto. Salen o salen en casa, ¿de acuerdo? Hoy vamos a estar haciendo entonces la tarta de naranja. Ya pongo a calentar jugo de naranja. El jugo de naranja fresco, exprimido fresco. Le da otro sabor. No es lo mismo hacerla con el deshidratado, con un polvito y demás, que hacerlo con la naranja exprimida. Así que, pastelería artesanal. En casa, agarremos una naranja, las exprimimos y vamos a calentarlas para poder hacer nuestra crema de naranja para hacer una tarta de naranja. ¿De acuerdo? Mientras que se calientan entonces las naranjas, vamos a ir a la mesa. Vamos a ver. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Ale! ¡Bravo, Ale! ¡Bravo, Ale! ¿Qué le pasa? 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 Vamos con ventas. ¿Pero qué dijo? Vamos con ventas, chicos, pero no se va a decir. ¡No, espere! Espere, no se acelere. Usted está muy acelerado y después paga la consecuencia. Hoy estoy muy excitado. Dígame una cosa. Sí. ¿Me puede vender el sartenazo del vino? Es terrible. Continúa la pelea, la furia, la ira de quién? De Antonio Gazaya y Fátima Flores. No termino. Esto lo alimentan desde que pensó Susana. A mí me gusta. Porque no se trata de Vicky Zipolitáquez y Luciana Salazar. Se trata de dos grandes. Antonio es un número uno y Fátima es una gran talentosa. Le gusta que se pelee la gente importante. ¿Y está bien? ¿Sabés quién se enfrentó? ¿Sabés quién se enfrentó? ¿Quién? Siempre es lodo. Siempre es favo y siempre es cuatro de copa. ¿Quién es lodo? ¡Francilla y quién y Florencia Peña! ¡Francilla se habrá calentado por lo que usted dijo, que dijo Peña que daba incesto. Que daba incesto, que la gente va por morbo por la película. ¿Y Franchella qué hizo? ¿Se quedó en la casa quieto así? No creo. Sí, compartieron años, son re amigos. Hacían de esposo. Y Franchella le contestó. ¿Querés que enterarte? Quédate ahí. ¿Otro? ¿Un número uno? ¿Quién? ¿En lo suyo? Lleva a la justicia a quién? ¿A quién? ¡A Marcelo Tinelli! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Algo que dijo, algo que hizo. Ah, el de los perros. ¿Qué hizo? Y bueno, me estás arruinando la venta. Por eso, arruinada está. Dígame, ¿qué pasó? ¿Por los valos? Bueno, sí, por el tema, lo demandó por calumnias e injurias. Me trataron de asesino, dijo. Me trataron de asesino y golpeador. Gente que no me conoce. Con Tinelli, teníamos una buena relación y vamos a charlar todo lo que tengamos que charlar. Yo creo, mole, mole, que la audiencia va a ir a abogado. No hay Tinelli. Te lo adelanto por las dudas. Después nos contaste, es un tema delicado. Muy delicado. Y después tengo el emotivo encuentro de padre e hijo. ¿De Jimena Baró? ¿De Pilato? No. ¿De Jimena Baró? No. No, te dejo calentito porque te voy a decir. Muy bien. Escúcheme, ¿hizo venta o hizo la columna? No, es que vos me preguntás. No, vos me preguntás. Qué malo. Me parece muy bien. Yo soy el centro de atención, Arrinaldi. Buen. Buen. ¿Qué? 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 Y hoy usted vino a Pagaducha. ¿En serio? No hay peinada. No hay peinada. No hay peinada. Le sale un mechón por allá que a Rinaldi le molesta, ¿no? ¿Por qué él está...? A mí me molesta el flequillo de él. Es natural, ¿ves? La peluca natural que está en color natural. Bueno, pero no se peleen. Che, si los dos tienen cosas lindas, ¿vos hoy qué trajiste, por ejemplo? Yo hoy traje el rompehuevos, chicos, con un ídolo de la moda. ¿Quién? ¿Quién? César Jurisic. Es que, chicos, estamos confrontados. Sí, no vino solo, vino acompañado. ¿Con quién? Perdóname, ¿él tiene buena relación con vos? Por supuesto, ¿por qué no va a tener buena relación? ¿Y por qué no está haciendo el trabajo que tendría que hacer? ¡Qué maldad! ¡No, muy bien! Mirá, yo le agradezco a las marcas que me visten, porque si no, yo estaría desnuda en este momento. ¡Ah! Sí, eso es verdad. Está muy linda siempre. Hasta lo que fuera, hermoso tienes. Sí. ¡Que desfile! ¡Que desfile! ¡A ver, desfile! ¡Que desfile! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que desfile! ¡Qué desfile! ¡Démele la bella! ¡Divina! Bueno, la verdad que está muy linda, Anelia. Anelia, le digo, en serio, no importa lo que se ponga, le queda todo bien. La verdad que es fácil para la gente así. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Cuál era el tema entonces? Los rompehuegos. El rompehuegos de César Julisic y un invitado de César Julisic y un invitado de César que vino con él. Ah, bueno, me iba a meter la pata. No, 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 bueno. No, porque César es el señor que tiene, que ama a su mascota. Sí, sí, sí. El loro. Bueno. El loro. El loro se llama? El loro de Scurisic. Bueno, vamos a descubrir todo en un ratito con los rompehuegos. ¡Julie! ¿Qué seria estás hoy? ¿Cómo andas? No es muy seria, Anelia. ¿Está concentrada? ¿Qué traje? Estoy concentrada porque hoy les voy a presentar tecnología que cuida el planeta. ¡Ay, mira! El sistema de riego inteligente al que le podés hablar y puede rociar de golpe las flores que necesitan. ¿Cómo hablarle desde el celular o...? Hablarle desde el pituto, llamémoslo, desde la cajita. Ah, se acerca el pituto. Que tiene todas las mangueritas que se dirigen hacia el patio, el jardín, el balcón. Y además, no solo eso, un escáner de basura que te dice qué tipo de basura estás tirando al tacho y te dice si se puede reciclar o no. Eso está bueno, eso está buenísimo. Bueno, el otro también, pero ese del escáner está muy de moda y hay que concientizar a la gente de cuidar el planeta. Mirá los líos que están pasando en Estados Unidos con los cambios de temperatura. Yo hace muchos años que trato de separar la basura. Y se va adelantando todo. Lástima que en un momento separaba la basura y veía que la agarraban los tipos, la juntaban, la juntaban todo y la tiraban al mismo lado. Decían, soy un boludazo bárbaro. Claro, la bolsa verde tiene que separar. El portero agarra todo, la llevamos que la separa. Y la encargamos. Pero está bueno tener la conciencia. Mirá, yo siempre decía en mi casa, les enseñás a los chicos, después lo hacen naturalmente. Totalmente. Entonces, bueno, más allá que en un momento no estaba preparada la Argentina para el reciclado en sí, hoy ya está y están haciendo un laburo en todos lados, cada vez hay más conciencia. Está bueno darle el ejemplo a los chicos. Totalmente. Este es envase, lo tirás ahí, queda, no sé, cientos de años contaminando, una pila en el agua. Sí. Las pilas son terribles. Bueno, que tengan la conciencia de decir, cuidemos el medio ambiente, porque generalmente la gente dice, ¿qué me importa? ¿En cuántos años se va a terminar el mundo? En 100. Yo ya no estoy, ¿qué me importa? No está bueno. Mis hijos tienen 3 años y cuando termino la leche y tengo el sachet vacío, me dicen, mamá, no lo tires, reciclemos. Bueno, entonces vamos a hablar del escáner de basura, que te marca directamente qué reciclas y qué no. Totalmente. Está buenísimo. Muy bueno. Y usted trajo la soguita, la tina ahí hace días, querido. Sí, salta. A ver, primero, le hago una pregunta, antes de la presentación, ¿nos muestra las diferentes formas de saltar la soga? Por favor, dale, no soy muy ducho. Pero salta. La que salta muy bien es Noelia, ¿eh? Bueno, ¿quiere saltar? Pero tiene tacos, ¿podés con tacos? Vamos. A ver, vamos. Salta, salta, salta. ¿Cuál es esto? ¿Con nudo o sin nudo? Se le anudó la soga, Adrián. No, 10 puntos, 10 puntos. 10 puntos, ¿no? 10 puntos. 10 puntos. Después puede hacer eso que hacen los boxeadores. ¡Ah! ¡Buenos! ¡Buenos! Uno y otro. A ver, no, creo que... Noelia, ¿vos sos buena con la soga? Sí. ¿Estás bien, Adri? Sí, está carina, sí. Está rico el mercado. A ver, Noelia, ¿cómo estás? Tengo que sacar los zapatos. Bien, corta, sacate los zapatos. Uy, yo loco. No, 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 no. Muy bien, Noelia, ¿eh? No, 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 no. ¿Cómo cansas, Noelia? A ver, no, no estás entrenado, ¿eh? A ver, no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, muy bien. Muy bien esos Juanetes. ¿A ver cuál hace Noelia? La doble. La doble. Pero que empiece así por lo despacito y que después vaya mostrando. Bueno, salta con la fea junto. Genia. Genia. Para atrás. Eso. Adelante y atrás. Esto. La hora te va a doble. Es una cámara. No hay tapada, no hay tapada. Es una artista. Muy bien, la verdad. Le hago una pregunta a Nalia, ¿cuando uno estudia baile le enseñan con la edad? No, eso era porque era de... ¿Gimnasia? Gimnasta, sí. De gimnasia. Soy Nalia Comanechi. Soy Nalia Comanechi. Me parece que le falta un poquito el aire. No, querido, estoy perfecta, mirá. No, muy bien, Nalia. Perfecto, perfecto, perfecto. Divino. Está muy bien. Bueno, ¿y por qué la soga hoy? ¿Por qué la soga no nos está yendo muy bien en fútbol? Ya lo saben, no lo voy a contar. Bien en tenis. Estamos buscando alternativas. Ajá. ¿Se viene el mundial de salto de soga? Sí. Dijimos, bueno, veamos si podemos clasificar. ¿Dónde es eso? En Japón. Ajá. Mirá. Tenemos que vencer... ¿A quién es? A Megumi Suzuki. Megumi Suzuki. Anda en moto ella, ¿no? Ah, sí. Megumi Suzuki es nuestro rival a vencer. Si queremos, a ver, si no vamos a Rusia mundial de fútbol, por lo menos vayamos al mundial de salto de soga. Exacto. ¿La vemos? Por favor. ¿Y la juzgamos? Tenemos que ganarle a esta... ¡No! ¡No! Ay, China, ¿qué te pasa tan electrocutada, China? Está pila. Anda pila. ¿Qué son, 30 segundos? Es un muñequito. 30 segundos. No hay soga aquí. Es genial. No hay soga. La cara, la cara. Está poseída. Eso te lo hago yo también, mi amor. En serio. ¡Carly! ¡Llora! Mirá, mirá. Va a llorar. Es que, si alguna vez saltaste en soga, la soga no está. Bueno, está entregada, pero si no es algo mortal. Te mata. No está la soga. ¿Cuánto saltó? 162 saltos en 30 segundos. Qué impresionante. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! Parece que está con la máquina. ¿Cuánto puede hacer uno en 30 segundos, Noelia? ¿Vos sabés? ¿Alguna vez me diste así la cantidad de soga? No, nunca lo me di. No, ni idea, pero eso sale. Es bravo, es bravo. El récord es la 160. Esta China logró el récord. 162 saltos en 30 segundos. Esto tenemos que vencer nosotros. ¿Y hay algún representante argentino que hace acerte? Hay representante argentino. Fuimos a la calle en busca del representante de aquí mañana para ganarte a vos, China. ¡Megumi Suzuki! ¡Megumi! 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 Y fuimos a buscar el representante de aquí mañana. Y de todo un país. Pero... ¿Cualquiera en la calle agarraste? Sí. ¿Sabés qué? ¿Qué? ¿Están preparados? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Él te saltó muy bien. ¡Mirá! ¡Mirá! Los chinos nos desafiaron. Dicen que no sabemos saltar la soga los argentinos. ¿Vos estás para representar a Argentina? No, pero yo soy uruguayo, papá. Bueno, representá a Uruguay entonces. Vamos, maestro. ¡Ah, bueno! ¡Mirá, mirá! ¡Tira magia, eh! Queremos el récord del mundo de salto de soga y Federico es quien va a batir ese récord. Mirá. ¿Me sentís como para representar al país? Eh, olvidate. ¡Vamos todavía! 12, 13. ¡Ah! No clasificas, Federico. Quedamos afuera por tu culpa, Cristian. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Elizabeth, es tu momento. Tranquilos, tranquilos. ¡Vámonos! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aplausos, aplausos! ¡Agárralo a Renzo porque nos come a todos! Horacio, estás representando a todo un país. Tenés que hacer más de 20. Si no... No entramos al mundial. 4... 6... 7... 18... 19... ¡Vamos todavía! Hermes, le vamos a dejar las cosas de Romina. No revise nada, no toque nada, no sea indiscreto. Así como está Romina, con las botas, elegante, divina, va a ser... ¿Puedes sacar la campera por Romina? Te podés sacar la campera, sí, por supuesto. Hermes, por favor, Hermes, ¿le tiene la campera? Sí, cómo no. ¿Usted no se ponga celoso? No, para no. Bien. Siga hasta mañana, chicos. Maestro, un segundito. Estamos buscando al representante argentino de salto de soga. ¿Te animás? Bueno, si quiere. Pero es un poquito aburrida esta soga, ¿no? ¿Puedo usar otra? Yo estoy de gimnasio. Si puedo usar esta, me parece. ¿Pero esta es de fideo, de qué? Del guiso. Yo soy un gran periodista. ¿Vos sabés saltar? Justamente estaba yendo a entrenar con los star jumpers. Saltamos la soga. Somos los representantes del país. Queremos ganarle a los chinos. Estamos entrenando. A vos, chinos, te digo. Estamos entrenando para poder llegar. Se puede. A ver, mostrarnos algo. ¿Qué opinás de esto? Del 1 al 10, ¿cuánta bronca le tenés? Un 8. Un 8. Es un buen número. ¡Bravo! Impresionante la gente, la buena onda de acá. Era muy bueno, era muy bueno. La gente, muy buena onda del star jumpers. Juan Pablo, yo, yo la mando a ella. Sí. ¿Ustedes han ido a hacer algo con piruetas? La verdad, sos un drogo, ocho. Sos un robazón. ¿Eh? ¿Cómo? Está loco, oye. Está muy agresiva usted. A ver, denle la soga y que haga algo para desafiar al jumpers. Y un día los invitamos acá a los jumpers. Star jumpers a ver que la desafíen en vivo. Bueno, dale. Hacé alguna pirueta. Yo no quiero. Hacé alguna pirueta. ¿Qué pirueta? Esta no es la idea. Primero la medida de la soga va a la axina. Un poco más atrás, así podés avanzar. No te des contra la mesa. Para la rata. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Eugenia Langosta. Quieren alejarme de ti a todas. Eugenia. Salta, 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 salta. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Estás para hablar? Estoy para hablar, Ari, porque tengo un estado físico inmejorable. La verdad que sí. Muy bien. ¿Estás bien vos? Sí. Te noto que habías bajado, Ari. Porque liberé endorfines. Claro. Estás tranquilo. Estás con sueño. Que no estoy pasando mi mejor momento. Me diría. Bueno, bueno, bueno. Confesiones de la vida privada, Ariel. Bueno. Cabezón. Te prego. El rompe huevo, en este caso, con César Juricic, que es un diseñador argentino topísimo. Es también acá, trabaja en el Canal Nuevo. Es confrontado. Es panelista, habla de la moda. Y no, es que mete todos los temas. Lo hace bien, eh. Porque ayer lo vi y estaba hablando de todos los temas. Bueno, es... Te sentí como... Tuve que tomar un poco de aire con una bocanada. Bueno, en fin, chicos. El rompe huevo con César Juricic. Dale. Y el tarro. Diseñador de alta costura. Panelista de confrontados. Dueño de un pichicho maravilloso. Viene hoy a romper los huevos, César Juricic. ¿A quién podemos vestir así a Argentina? Que se lo banque, obviamente, porque no cualquiera puede llevar esto. Ay, Dios mío. Porque yo esto lo veo más como una fiesta de disfraces. Para los pilates no lo imagino con esto. Para una gala así, como si bien no es su estilo, pero me parece que lo haría a propósito como para ver qué hablar. Uy, Dios mío. Seguimos con el cocolich. ¿Sabés quién? Victoria Sepolita. ¿Vamos? Hoy tenemos el lujo de estar con el señor César Juárez. Gracias. Que bello. Bravo. Aplausos. Gracias, mi vida. Sobre todo eso. Mucha ropa. Mucha ropa. Traje. Talieto. ¿Cómo te ves para el desafío? Y raro. ¿Qué querés que te diga? Vamos a ver qué sale. ¿Cocinaste alguna vez? Sí, sé cocinar. Sé cocinar. Me encanta cocinar. Aprendí a cocinar justamente lo que conté hace un rato por allá. Tiempo en el aire. Bueno, César, contame de dónde proviene tu apellido. Mi apellido es austro-húngaro. Sí. Si bien soy de la colectividad judía, tengo así todo el semblante de lo que puede llegar a ser un sefaradí. Bien, bien turquito. Ajá. ¿Alguna vez te relacionaste con la cultura turca? O sea, de cocina o algo. Sí, me encanta. ¿Te gusta? Más que desde la cocina, desde el lado de la moda. Me encanta todo lo turco. Me encanta. Tengo mi esencia como diseñador. Soy muy barroco. Soy muy cargado, como pesado. Me encanta el brillo. Me encanta la ropa de noche. Si la carrera de diseñador, ¿por qué la elegiste? Nada. Creo que es algo nato en mí. Yo desde muy chiquito ya, mira, cuando mi familia tenía una casa de veraneo en la zona de la costa argentina, en Santa Teresita, teníamos una casa entre los médanos y me encantaba diseñarle ropa a las muñecas de mi hermana. Desde los seis años. Creo que ya sé. Qué lindo que es tu hermana. Mirá, sí, me encantaba. Le hacía vestiditos de papel. Si tuvieras que elegir una famosa para una gala y te pedían todas las estrellas de Argentina, ¿a cuál elegiste? Y he vestido a tantas. Susana me encanta, Moria me encanta. A Mirta nunca la vestí. ¿Ves? Yo creo que ahora elegiría a Mirta. Nunca la vestí. La pregunta es, en tu casa, cuando vos estás solo, ¿cómo te vestís? No me he visto. ¡Apa! Querido César, lamento informarte de que terminó tu tiempo. Lo importante que hacemos, tú estás casi, ya está. No, este lo podés sacar, este lo podés sacar. Voy a probar los huevos. A ver, pruebe, pruebe. Para ver si más allá del himno también están buenos. Tratemos. Un huevo, no bien, excelente, señores. Dos huevos en excelente, tres huevos. Te juro es la primera vez desde que hacemos esto, que me tienta a probarlo, señores. Vamos a ver. Messi, en una oportunidad, usó un traje que fue bastante polémico. En general, para las apariciones públicas de él, como era imagen de una marca de la cual no es más imagen, le imponían lo disfrazado. Y a Marley, podés llamarla y también usarla. Para Marley es demasiado tranquilo. Ahora sí llegó el momento que más me gusta, que es cuando termina esta sección. Cada uno de los famosos que vienen me muestran una habilidad que no es usual o que el público no conoce. Bien. ¡Magic pa' el vuelo! ¿Pero cómo sabía la producción? No, esto es un esfuerzo de producción muy grande, realmente. Yo no puedo creer. A mi cabeza me pone verano. Puede ser, tipo vincha. Claro, anda vincha. Me lo puedo poner también, como si fuera así. Lo ajustamos bien, bien, bien. Se hace un doble nudo. Double nudo. Y, si fuera más cortito, las colas pueden quedar. Pero si no, las metemos adentro y te queda como si fuera un pseudo turbante. Aplausos para mi top model de este día, por favor. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Bravo! Un beso grande, eh. Un beso grande, eh. Gracias a todos los chicos de Confrontados. Un beso grande. Y un capo, eh. Ayer estuve con Carlita en la tarde. Un beso, Carlita. Bueno, muy bien. Gracias, gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué has hecho? ¡Facinado! 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 Ahora les voy a mandar la tarta. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un buen... Sería Orange Pie. Una tarta de naranjas. En vez de merengue por arriba le vamos a poner crema. Un tip que está bueno, eh. Se de la banca mucho. Vieron que la crema vos a veces la pones y se deforma. De un día para otro no da más. O al tiempito se cae. Bueno, con lo que les voy a mostrar, se mantiene más tiempo armada la crema. No se trata de gelatina, de ninguna complicación. Algo simple y fácil que se lo agregas cuando la batís y punto. Algo totalmente natural. Un secreto. ¿De acuerdo? Y queda muy bien. Después de hacer esta tarta, vamos a hacer un súper... Ahora te los cuento. Estos son los matambritos de cerdo rellenos. Ahora les cuento lo que vamos a hacer bien, 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 eh. Vamos a estar tranquilos. Vamos a hacer todo. Vamos a tratar de no correr. Me da su palabra que no me va a enloquecer. Bien. Si tengo la palabra, entonces cocinemos. Miren, voy a empezar haciendo así. ¿Vio que me iba a enloquecer? Ya empezó a meterme las manos por todo lado. Basta, chino. Chicos, esto es así. Te están godiendo la vida. Puedo directamente... Yo voy a rellenar los matambres, todo tranquilo. Pero directamente, si quieren, lo que puedo hacer es esto. En una plancha, en una sartén, los matambritos de cerdo. Los desgracé, después te muestro todo, no te preocupes. Miren. Matambritos de cerdo los voy a dorar de un lado y del otro. Están rellenos, hay que cocinarlos bien. Entonces, vamos a empezar a dorarlo. Lo único que voy a hacer por ahora es dorar los matambritos de cerdo. De un lado y del otro, ¿de acuerdo? Hay un lado, pero cuando yo te enseñe cómo lo cocí, entonces ahí te voy a mostrar por qué va un lado para abajo primero. ¿De acuerdo? Rebienta el matambres. Hay queso, hay jamón, hay morrones, hay huevos duros. El relleno puede, hay arvejas, hay cebolla de verde, hay un montón de cosas. Cada uno puede decidir con qué rellenarlos, ¿sí? Después tienen una salsita por arriba último momento con limón que les queda espectacular. Así que es una rica receta. Con el chinito, entonces, acordate lo que les decimos siempre. Si yo pongo esto, no puse aceite, tenés un recipiente antiadherente, no lo desvuelte inmediatamente porque se va a agarrar. Al principio, hasta que se sella la superficie, se coagula, se agarra muy probablemente al recipiente. Después, si se pega y está dorado, no hay problema porque queda un poquito pegado. Nada más no arrancás toda la carne. Bien. Esto es más efectivo que andar haciendo cualquier otra cosa. Movimiento seco. Es como frenar en el auto. ¿Qué te va? Para adelante, acelerás para atrás. Bueno, esto hace lo mismo. Esto hace que se despegue el movimiento cortito, seco. Bien. ¿De acuerdo? Bien. Hagamos hoy lo siguiente. Yo lo que tengo acá es, voy a hacer una crema pastelera para hacer una tarta de naranjas que queda muy rica. Yemas de huevo junto con... Bueno, no hay problema. ¿Qué pasa si me equivoco? No se los cuento el chau. Es simple. No, mentira. A ver. Es, para hacer una crema pastelera normalmente es azúcar. Se funde más la crema pastelera. Ok. En el día de hoy voy a poner la mayoría del azúcar porque me había olvidado. Entonces, no pasa nada. Se hace de todas maneras. Les cuesta un poquito más mezclarla. Pero normalmente primero ponen el azúcar sobre las yemas y después ponemos la fécula de maíz. Bien. Que estoy utilizando hoy. Bien. La mitad del azúcar igual va siempre en la leche. Hoy es una crema de naranjas. Sobre la crema de naranjas. Bien. El jugo de naranjas, perdón, no es crema. Sobre el jugo de naranjas la mitad del azúcar. Bien. Yo acá tengo, miren ustedes, eh. Ahí. Esto está fuerte. Tengo yemas con azúcar y maicena. Es fécula de maíz, maicena. Le pongo un poquito de crema. En realidad en mi casa le pongo toda la crema a las yemas cuando las mezclo. Bien. ¿Sí? Yo podría adelantar un poquito el proceso poniendo la mitad de la crema. ¿Dónde? En la naranjita. Sobre el jugo. Así no se enfría tanto. Así ya se va calentando. Uso una ralladura de naranja para reforzar el sabor. Ahí está. Ahora rallamos la naranja. La parte que se utiliza de las naranjas, mandarinas, limones, pomelo, es la parte que tiene color, no la parte blanca. La parte blanca tira mucho sabor amargo cuando lo utilizan, eh. Ah, y partes blancas se utilizan cuando hacemos... Cascarita. Las hacemos las naranjitas. Eh, ¿cómo se llaman? ¿Confitadas? Confitadas, escarchadas, como les quieran decir. Qué ricas son. Ahí es la parte blanca fundamental. Bien. Pero tienen un tratamiento para que no queden amargas. Las voy a hacer uno de estos días. Porque caseras son tan ricas con las naranjas esas ombligo que tienen mucho blanco. Son espectaculares. Te acostumbrás y cuando te tomás el cafecito, si no te ponen unas de esas, después los extrañás. Sí. Es una forma de poder disfrutar de un cafecito con algo dulce hecho por ustedes. ¿Vieron las yemas? Sí. Tienen azúcar. Sí. Tienen fécula, ralladura de naranja y un poquito de crema. Bien. Ahora le agrego parte del jugo con qué. ¿Con azúcar? Con azúcar y el resto de la crema. Con azúcar. Con azúcar y el resto de la crema. Con azúcar. Esto es una crema de naranjas que es muy rica, es agradable para consumir, que la vamos a consumir en frío una vez que la torta esté fría, vamos a poder degustarla. Es decir, acá está la fécula, la maicena, que va a hacer que cuando se enfríe quede durita, como un chocolatito, pero que se funda en el paladar. Una buena crema de lo que sea, de chocolate, de limón, de naranja, de fruta de la pasión, de lo que quieras, sí o sí se tiene que fundir en el paladar. Si vos haces una crema con maicena y le pones de más y cuando la comes parece un chicle, no está bueno. La idea es que le podés poner gelatina, pero usar una cantidad tal que cuando entra en el paladar se funda. ¿De acuerdo? Nada está mal utilizarlo. La gelatina es una opción para hacer cremas frías. Esta es la otra, fécula de maíz o harina. Hoy es fécula de maíz. ¿A qué la llevé? Abusición. Hierve. Como cualquiera de estas cremas, así se quema, tirala. A ver, no la tires, usala, pero sabés que va a tener sabor a quemada toda la crema inmediatamente. Así que por eso, por eso, tengo que estar mezclando sobre el fuego. Como te darás cuenta, hirvió. Como te das cuenta, la mezclo. Voy por los bordes, por todos lados. Y mi objetivo es que quede bien lisita. ¿Se ve ahí? ¿Sí o no? Perfecto. Bueno, una vez que tienen la crema, si la dejo un minuto, la quemo. Ah, ya sale. Una vez que tengo la crema... Sí, mira. Crema de naranja. ¡Ah! ¡Qué gil! ¿Qué? Estoy como olvidadizo, ¿no? Porta, no importa. ¿Saben por qué? Porque acá hay dos opciones. Les quería mostrar las dos. Una. Esta es la crema fría, la crema caliente. Bien. Esta es la masa que ahora les muestro cómo se hace ya precocida. Para hacer el lemon pie, estas tartas, la masa seguro está precocida o cocida totalmente. Yo hoy elegí cocinarla totalmente. Esta la puedo hacer el día anterior, tenerla en un recipiente cerrado herméticamente. Entonces, tengo dos opciones. ¿Vieron que recién hice la crema? Esto está... ¿Saben cómo está? ¿Qué pela? ¡Qué pela! Pero directamente de la cacerola... Porque ya está cocida la tarta. Sí, esto está cocido. Viene acá y entonces queda cuando la corte muy lisa. Bien. Porque no la voy a tener que batir para alisarla posteriormente. Bien. ¿La ves ahí? Sí, perfecto. No saben lo que quema. Bien. Se ve igual, ¿eh? La otra es esta crema, si la enfriaste previamente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos habitualmente? Pueden agarrar directamente un bowl, un bowl, un bolcito, sí, un bowl, un bolcito, un bowl. La crema, y esto es lo que te muestro. Esta se enfría rápidamente. Estaba cubierta con un papel film y vuelve a ser crema. Está bien. La mezclás. Algunos aprovechan acá para ponerle algún perfume más. Normalmente le ponen algún licor, algún destilado. Con la naranja le queda muy bien un poquito de tequila. Apenas ese, ¿eh? Le da un saborcito que después cuando la comes está bueno. ¿Se ve? Perfecto. Y entonces vuelve a ser esta crema que vos podés directamente rellenarla con la crema tu tarta. ¿Sí? ¿Se ve? Mirá. Es lo mismo. ¿Ven? ¿Veis o no veis? Sí, 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 sí. Muy bien. Se ve perfecto. Bueno, vamos a la segunda parte. Si la crema está caliente, a la heladera que se enfríen. Estas tartas con cremas delicadas son para mantener en la heladera. Bien. No van, si vos vendés tortas, tenés un, no sé, un café o lo que sea, estas son las cremas que no existen tenerlas fuera de la heladera. Las tortas que no existen tenerlas fuera de la heladera. Y que dura poquito, un día. Dura muy poco y son cremas que terminan siendo peligrosas para el consumo si no están refrigeradas constantemente. ¿De acuerdo? Sí. ¿Hasta acá me siguieron? Todo. Mirá, para hacértelo fácil, agarro manteca. Porque vos decís, che, ¿cómo hiciste la masa? La masa. Claro, porque una tarta es la mitad de la masa, la mitad del relleno. Punto. No hay nada que decir. Si la masa es mala, azonaste, arruinaste la tarta, no sirve. ¿Sí? Manteca. Azúcar. Mezclo. La idea es que la mezcles un ratito acá, ¿eh? Bien. Que la blanquees, que se haga una pomada. ¿De acuerdo? Una vez que está, una, el vea, hola, chinito, ¿todo bien? ¿Cómo anda su departamento? La vida, ¿conoció al vecino, conoció a alguien? Sí, la conocí, pero muy bien. Ah, venga, venga, conoció al vecino, no sabía. ¿Quién es el vecino? ¿Es vecino o vecina? No, es vecino. ¿Eh? ¿Vecino? Vecino, se llama Víctor. Víctor se llama, es el vecino, a la puerta de al lado está Víctor. ¿Qué cuenta? Está en la planta baja. Ah, en la planta baja. ¿Qué cuenta, Víctor? Bien, bien, me estuvo mostrando un poco y contando sobre el edificio. ¿Y está todo bien? Está todo bien, perfecto. Le agradecemos a nuestro televidente que le consiguieron al departamento del chinito, ¿eh? Muchas gracias. Me morí, me morí, la televisión es servicio. La televisión, nos conocemos y todo bien. Muy bien, en cualquier momento les pido algo también para mí. Bueno, empecemos. Vamos a hacer así. ¿Cómo lo ven? Ideal, ideal. Bueno. Viste que acá está cocido, son dos matambritos. ¿Ves el borde este? Sí. Primero lo puse hacia afuera antes de que se empiece a fundir el queso, si no el queso se iba a escapar demasiado. Ah, pues está relleno. Por eso primero se lleve a un lado. Bueno, acá es así. Fíjate. Mantica, azúcar, mezclás bien, agrego huevos, le agrego un poquito de esencia de vainilla. Cuando más o menos veo que se incorporó, se emulsiona todo, tiene que quedar una pomada o una mezcla que no se note que son diferentes productos, que parezca una única cosa. Que la emulsión está bien, como las cremas que te pones en las manos, vos no ves aceite por un lado, todo emulsionado, parece una sola cosa, lo mirás con una lupa, un microscopio y ves que son todas pintitas de diferentes productos. Eso es lo mismo que tiene que pasar para que no falle esto. En este momento tengo la harina, le agrego a la harina directamente un tercio de la harina, la mezcla y mezclo bien. Primero despacito para que no vuele mucho, la mezclo, que se incorporen. Ahí está. Una vez que se incorporó, como siempre te digo, el resto, acá trato de no trabajar. Upa, se me fue la mano, ¿no? Le di al acelerador. Ahí está, ahí está, ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, se terminó. Listo. ¿Saben qué es esto? Una masa quebrada que hicimos hoy, sin ningún problema, para nuestra receta. Muy bien. Miren, sacamos, la junto, acá aprovecho con la espátula. ¿Se ve? Bien, perfecta. Bueno, esta vos decís, ¿es posible estirarla después? Sí, lo que pasa es que ahora la manteca, ¿qué le pasó? ¿Se ve? ¿Se derritió? No es que se derrite, se pone a temperatura ambiente, no se tiene que derretir. Sí, la manteca está a temperatura ambiente. Bien. Entonces, lo único que hay que hacer es enfriarla. Una vez que está fría, queda así. Perfecto. Ah, bien. ¿Se ve una y otra? Sí. Una vez que está fría, ya queda a un nivel. En cuanto, es la misma siempre, ¿se acuerdan que les dije? Si era de cacao, queda más clara en el frío, ¿qué le pasa? Sí. ¿Se oscurece? Bueno, lo mismo pasa, mirá. Es la misma receta, la misma fórmula, hecha ayer, hecha hoy. Bien. ¿Sí? Se va a la heladera y punto. ¿De acuerdo? Perfecto. Esto es lo que les muestro. Un segundo. ¿Eh? Muy bien. A ver, chinito. Vení. Hábleme, porque me llamó, Víctor se llama, ¿no? El vecino. Víctor me dice... Lo que pasa, me dijo Víctor, es que este chico, me dijo así, este chico, le dijo este chico, tiene como la voz muy finita y no le entiendo bien. A ver, hable, porque yo no lo escucho con voz tan finita, a ver. ¿No me entiende? ¿Cómo? No me entiende. No, ah, Víctor, Víctor, no me entiende. Ah, ahora sí. ¿Ve qué tiene? Esos mayormente son los sábados. Los sábados, dice. Los sábados queda así. Estoy en la casa del chino. No. Te muestro el video, ¿eh? Bueno, hay un video de usted, ¿eh, chinito? Sí. Muy bien. El chinito está contento porque tiene su departamento, todos estamos contentos. Esta es la masa, esto es lo que les mostraba nada más, que cuando se enfría, la misma masa, y esto el otro día, que se me empezó a complicar, les digo que estas masas, esto es lo que quiero que se graben. Yo agarro un pedacito nada más ahora, pero hagan lo que hagan, si la estiran, sí o sí no la pueden fonzar. Fonsar es cubrir el molde inmediatamente. Si vos estirás la masa, yo agarré muy poquito ahora, no interesa, estirás la masa, esto es lo que quiero que te grabes. Si se pega el palo por arriba, quiere decir que le falta... Harina. Apenas harina. Entonces, vos estirás la masa, una vez que está estirada la masa, la agarramos. No la voy a fonzar, no la voy a poner en el molde, simplemente la extiendo y la enfrío por lo menos 10 minutos, una vez que está estirada. A los 10 minutos, agarrás la masa estirada y ahí sí la podés trabajar. Ahí va. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahí sí agarrás rectángulo, por ejemplo, hago así, mido más o menos la mitad, ¿ven? Entro al molde, voy haciendo que vaya la masa adentro y una vez que la masa está adentro, puedo, si quiero, pero acá lo importante es que forme un ángulo recto la base con la pared del molde, base y pared, ahí está, mirá, base y pared. Bien, se forra. Exactamente. Una vez que está, yo le dejo medio centímetro, ¿ven? Hacia adentro, ahí, a propósito, ahora vas a verlo, mirá, como que agarro, tac, para adentro, medio centímetro, medio centímetro, medio centímetro, medio centímetro, medio, 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 bien. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa, Rinaldi, que está gritando? Hoy es un día muy importante para una persona que es miembro de Aptra como yo. ¡Sarte de Aptra! ¡Ah! ¡Bien! ¿Por qué? Porque hoy votamos programas de cable. ¡De su! Ah, bueno. Así que es un día muy especial. Igual, macho, para lo que vota. Hay que ir a trabajar, revisar todo, ver todos los programas, todo. Es muy responsable, Rinaldi. El único miembro de Aptra responsable. Le deseo mucha suerte a la gente de Fox, que ahí me dieron muchos años de laburo. Un gran beso a Mariana y a todo el equipo. Que tengan éxitos ahí. Esta es la masa. Perfecta. Vamos a agarrar papel. Esto es lo mismo que hicimos el otro día con la de cacao. Un peso adentro y eso es lo mismo que hice hoy. Cocinar 20 minutos la masa. Cuando está lista, después la rellenamos y punto. ¿Hay alguna duda con la tarta? ¿Cuánto tiempo de cocción? Bueno, 20 minutos la masa. 20 minutos. Normalmente se cocina 10, 15 minutos. Y a los 10, 15 minutos se saca el papel y se deja 5 minutos más para que se seque interiormente. ¿De acuerdo? Ahora, algo importante. Nosotros entonces teníamos la masa cocida. ¿Con qué? Con la crema adentro que la puse caliente. Cierto. Entonces queda lisa. La decoración de hoy. Vamos a hacer así. Vamos a poner... ¿Me vas desmolgando eso? Sí, ahora voy. Miren, tengo crema. Este es el secretilio. A la crema le ponen cuánta azúcar normalmente. ¿Cuánto le ponen en la Argentina, Chinó? El 20%. El 20%. Un litro de crema, 200 de azúcar. Si fueras europeo que no te gusta tanto lo dulce y en realidad hay todo un trabajo para que baje el consumo de azúcar, se le pone el 10%. Ok. ¿100 gramos? El 10%. 100. Nosotros le ponemos más. Y yo lo que le pongo y lo probé y digo, che, resultó que quedó más con más tenida es este producto. ¿Sí? Se llama citroto del... Citroto. El producto que estoy poniendo es citroto de champuzá. De champuzá. Es algo fácil de tener en la casa. Entonces le ponen el citropo de champuzá y entonces van a batir. Y queda espectacular. Es algo que todos pueden usar o no, Calu. ¿Dónde conseguimos el citropo de champuzá? Cítrope de champuzá. Cítrope de champuzá. ¿Dónde lo conseguimos? ¿Esto? ¿Sabe dónde lo consigue? No. ¿En dónde? ¡Llore, chicos! ¡Llore! ¿En dónde? ¡Ay, esto! ¿Sabe lo que es? Chicos, le ponen 10% de leche en polvo. Leche en polvo. Leche en polvo. Lo escuché a un francés que hacía esto. Digo, ¿será verdad? Porque en la gastronomía, vos podés decir de todo. Puedes probarlo. ¿Era? Mucha leche, mucha leche. Digo, lo probé y se batía ayer. La dejé y estaba perfecta hoy también. Entonces dije, la verdad que está bien. Sí. Si querés que quede más firme y demás, vamos. Yo le puse 10%, porque no estaba el dato de qué cantidad, etc. Y funcionó. Y aparte, en mi caso, la leche en polvo me encanta. Sí, es rica. Sí, me gusta, ¿viste? Cuando hago recetas con leche en polvo, voy con una cucharada. Sí, sí, directamente. Sí, sí, sí. Es rica. Sí, bueno, goloso el pibe. ¿Qué se ríe tanto el Rasta? A él también le gusta. Se están burlando. Sí. ¿Cómo le va, Rasta? ¿Cómo anda usted? Bien. ¿La familia? Bien, por suerte estoy. Bueno, hacía bastante que no lo veía. ¿Dónde estaba? La plaza. Estaba en la plaza. Te hago guardado, te hago guardado. Ah, lo veía bastante en el WhatsApp. Sí. Se viralizó su foto. Se viralizó su foto por todos lados estaba. Bueno, muy bien. ¿Sigue de novio? Sí, sí, sí. Sí. Felizmente acá. Qué voz particular que tiene. Bueno, muy bien. Mándale un beso a su novia. Bueno. Bueno, vamos. Crema. ¿Queda bien? ¿En serio? Ah, no. ¿Qué le dicen? No, no. ¿Qué le están diciendo? ¿Eh? No, que la novia se siente mal. Ok. Vamos. Ahí está. Bien. Vamos a decorar. Podemos hacer tipo lagrimita. Queda perfecto eso. Estas quedan lindas. Hermosa. La punta es lisa. Tiene un centímetro. Ahí se vienen los mastambritos de cerdo. Preparate. Cargué. Con esto llegó. Vean. Buenísimo. Ahí está. Tarta. Y acá lo que le pones es, ¿qué es eso? Cacao. ¿Te gusta el chocolate? Naranja y chocolate. Perfecto. Bueno, sí, claro. Sí, ponemos chocolate del que es bueno. Así. Excelente. Y también le podemos poner, si quieren, mirá, esto es delicado. Una florcita. Son florcitas para la gastronomía. ¿Qué quiere decir florcitas para la gastronomía? Que no están fumigadas. Ah, mirá. ¿Sí? Aptas para el consumo. Bien. ¿Sí? Pero no son comestibles. Son comestibles. Ah, ¿se pueden comer? Claro, claro, claro. Son flores que se comen. La mayoría se pueden comer, pero la mayoría se pueden comer de las que se venden y no están fumigadas. Bien. No nos envenen. Así que no hay ningún problema para el consumo. Perfecto. Hay una hoja, el otro día hablaba con mi amigo Banus, acá, Marianito, y me decía que hay una hoja, ¿vieron que el laurel es una hoja fantástica para perfumar caldo, sopa, los guisos, todo? Súper. Hay una que es falso laurel, que tiene unas flores muy lindas que usan en los jardines, que hay flores blancas, rosadas. El falso laurel, un arbusto que parece la hoja de laurel más larguita y más fina. Bueno, esa... Caput. Caput. Te mata. Mata a los perros. Mata, qué sé yo. Ay, no. En España hay lugares que está hasta prohibida la venta. Porque como son de ornamentos para decorar, acá hay muchísimas en Argentina, se usan los jardines mucho, pero es muy linda. Pero acordate, hay gente que se la confunde con el laurel, y esa le decimos falso laurel. ¿Sí? Es un peligro. Bien, buen dato. Así que atente y no consumir cualquier planta, no pienses que es comestible. Es el falso laurel, es la delfa. ¿Sí? Así que atente, hay plantas que pueden ser peligrosas para el consumo humano de animales. Ok. ¿De acuerdo? Buen dato. Bueno. Esta es la torta, ¿cómo la ven? Genio. Excelente. Repartiendo. Se ve si la torta está. Excelente. Bueno, la idea es que entonces, buena masa, la pueden, viste que puedo cortar la masa, no se rompe ni nada. Perfecto. O sea, podés preparar un, bueno, hoy no voy a decorarla, porque no estaba preparado para decorar mucho, y si no, me van a, me van a querer matar acá. Sí, 11.33. Tarta para ustedes, llena. Excelente. Bueno, muy bien. Vamos, vamos a ver si vienen los matambritos rellenos, vamos a disfrutarlos muchísimo. Matambres, lo sellé de un lado y del otro. Sí. Acá hay dos opciones. Lo sellás, lo mantenés, que se termine de cocinar. Tiempo de cocción, les diría que media hora. Ajá. ¿Eh, no? ¿Ves que está inflado? Se infló porque adentro el vapor empieza a trabajar, a salir. Son dos matambres unidos estos. Yo a estos hoy, si les parece, si no les... Esto es de más. Yo esto lo puedo comer así, chau. Yo les quiero poner. Le voy a poner un poquitito apenas de cebollita. Apenas. Cebollita. Le vamos a poner un poquitito de perejil y ajo. ¿Eh? Para que quede con más perfumita. Acá arriba. ¿Sí? Sí. Y para evitar que se dore demasiado abajo, un poquito de humedad. Sí. Este poquito de humedad lo haces con caldo o con vino. Hoy elegí el vino blanco. ¿De acuerdo? Muy bien. Salitre, una tapa, y la dejamos 10 minutos. Bien. Es simple, ¿vieron? Sí, sí. Ahora vos decís, ¿cómo hiciste los matambres? Es lo que les quiero mostrar, así no hay dudas. Miren, para hacer los matambres, compré matambritos de cerdo. Yo me fui a lo de Hugo, le mando un beso a Ezequiel, allá en lo de Hugo, lo volví loco. Bueno, lo volví loco, ¿en qué sentido? Porque quería dos matambres que fueran parecidos, de forma parecida para poder hacer esto más fácilmente y no desperdiciar nada. Que más o menos tengan una forma, poniendo uno arriba del otro, que más o menos sean parecidos. ¿Se ve? Dos matambres parecidos. Gemelos. Entonces, gemelitos. Una vez que los tuve, agarré y voy a hacer lo siguiente. Agarro el matambre. Voy a poner este. Si tiene mucha grasa, se la saco, lo desgraso y la parte que le quede más grasita y demás la dejo para afuera. Acá en este momento, yo lo que hice es lo siguiente. Sal. Un poquito de sal. Pimienta. Este va a ir para adentro esta parte. Esta afuera. Sal. Pimienta le puso el chino. Vamos a poner acá, miren, un poquito de ajo. Productos. Así. Ajo. Yo el ajo lo pongo picadito y lo, como que lo esparzo y lo presiono un poquito. Apenas quesito de rallar. ¿Sí? Y entonces sí. Jambón. El jambón es jamón. Jamón cocido. Claro. Ahí. 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 ¿Alguna fetita más? Necesito tres más, más o menos, si no molesta. Entonces, ahora a partir de acá, ahí está, mirá. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Le voy a poner morroncito. Estos son los que hacemos nosotros, asados. ¿Sí? El morrón asado. Saco las semillitas, la mayoría de ellas. ¿Sí? Estos son morrones dulces, así que no hay problema con el picante. Bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Una vez que tenemos eso, arvejas. Si querés, si no te gusta algo de esto, sabés lo que hacés, no le pones. Queso, tivo o muzarella, ¿eh? Muzarella rallada acá. Bueno, buen relleno, ¿no? Re. Cebollita de verdeo les va, ají molido les va, orégano les va. Bueno, yo le puse todo esto. Ahí está. Ahora, vamos. Voy a cerrar el jamón. Mi intención a... Ah, no. Espera un cachito. Sí. Agarro un huevito. Divino. Ahí va. Vamos a colocar el jamón. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. Ahí. Bien. Un paquetito. Sí, ¿por qué lo envuelvo y no pongo el jamón adentro picado? Porque quiero que sea una piel para el queso, si no, es muy probable perder todo el queso y chao. Ahí va. Ahora, esta era la parte que tiene sal, pimienta y ajo. Acordate que a la cocción le dejo todo un zócalo, un borde, porque a la cocción hay contracción de la carne. Claro, se va a chicar. Fíjate. Aguja, no queda otra. Hay unas grampas metálicas que se pueden usar, yo no las recomiendo. Y porque después te olvidaste una grampa, le rompes una muela mínimamente a alguien, aparte de lastimarlo y demás. Yo prefiero esto, el hilo más tradicional, una aguja, enhebre, corte, ahí, hilo de algodón y vamos acá, mirá. Voy a poner el hilo acá, está medio largo. Mi abuela decía que no había que usarlo así. Había como un dicho, que el diablo y no sé qué, Que enhebraba la aguja muy larga, con mucho hilo y tardaba más que si uno la enhebra más finita. Y no la tenía presente. Que la enhebra con menos hilo. Bueno, la tendría que llamar a mi tía Elena. ¿Cómo es la historia? Que era la costurera del barrio. Yo iba, la miraba, como que es mejor tan largo se te arman nudos. Entonces es mejor poner menos hilo y vas más rápido aunque tengas que volver a enhebrar. Ok. Bueno, miren. Vamos acá. Fíjense, el detalle es, ¿vieron? La parte de abajo se monta y voy como haciendo un dobladillo. Bien. La parte de abajo, ¿ves? Del matambre va ahí arriba y se mete el de abajo adentro. Así. Como juntar dos telas pero dejando ¿se ve? Entonces, hagámoslo de nuevo. Este viene por arriba. Busca el de abajo y va. Viene de arriba, busca el de abajo y va. Bien. Ahí. Busca el de abajo y va. Busca el de abajo y va. Bien. Bueno, ahora tiro. ¿Se ve? Perfecto. Va a quedar impecable, señora, tranquila. Esto no se va a notar. Ahí está. Ahí estamos. Bien. Perfecto. Acordate, este va hacia abajo y este por arriba. Ahí viene. Ahí viene. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Perfecto. No me digas que es un nudo. Un salada. Tengo que recomenzar ese nudo. ¿Es esto? Tendría que llamar. En la tiniebla y con los gatos. Ah. Piensa que lo puedo... Sí. Se puede solucionar. Exacto. Tendrán son. Sí, sí. Le dicenle a la Virgen de Satanudo que funciona. ¿Qué decía mi tía Elena? Revolu. 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 Ahí está. Olé. Paciencia. Paciencia. Nada más. Ahí. Falta mucho, ¿sí? Sí, señora. Ahí, acordate. La capita de abajo va por arriba, ¿eh? Bien. Este es punto patita de gato invertido. ¿What? Bueno, es el nombre que me decía la tía Elena. Cosían, cosían en el... Tenían un lugar ahí atrás con todas las máquinas esas. Singer, ¿eran? Claro. Todas las señoras hacían todo y yo me ponía ahí a mirarlas. La tía Elena enhebraba la aguja a los 80 años sin anteojos. Genia. Yo estoy tratando de igualarla, no veo nada, pero no uso el anteojos, pero bueno. Ahí. Bien. Bueno, la gente salía con el vestido cosido al ojo porque no veía nada la tía, pero... Ahí. Tú eres recibida. Ahí va, nudo. ¿Cómo está? Corta confesión. Muy bien. 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 Hay muchas... Sí, en las costureras, ¿no? Sí, sí, sí. En cada barrio hay. Que arreglan ropa. Claro, arreglan la ropa. Hacen los dobladillos, pero antes te da el tiempo a veces que se usaba más, ¿no? Sí. Te cambiaban el cierre del vaquero, de las bermudas. Los pitucones. Usábamos los pitucones. Yo tenía pitucones por todos lados en el uniforme de la escuela, ¿eh? Era hombre pitucón. ¿Cómo hicimos? A ver. Así. Yo hoy le puse aceitito de oliva. Fíjate. Charararara. ¿Esto está caliente? Seguro, ¿no? Ahí está. Miren. Mira lo que es ese bebote. Primero, el lado puní, porque es donde quedó la sutura hacia abajo. Doro y después lo doy vuelta, porque si no, el queso, si se escapa del jamón, se va a salir. No es que es tan hermético. Y así lográs esto. Mirá. Ah, la, la. Quedó bastante bien. Súper. Sí, apenas acá, un poquitito, pero nada, mirá. Es la coagulación más que otra cosa. Está bien. ¿Se ve? Sí, perfecto. Esto va a estar muy rico, creo yo. Entonces, primero doramos de ese lado. Cuando lo doy vuelta, le voy a poner sal. ¿Qué hora es? 11.46. Bueno. Miren, lo puedo... Yo no sé... ¿Qué quiere hacer, Palacio? No, no sé si hacer una u otra cosa. Si se llega o no se llega. Eso siempre es el dilema. Y si hacemos un muñeco. Y si hacemos un muñeco. Mirá lo que estoy haciendo. ¿Qué son? Aceite, oliva y cebollas para una guarnición. Las cebollas están cortadas en gajos. Quiero dejarla sobre el fuego fuerte que se doren un poco, Chino. Sin miedo, que se doren por ahora. ¿De acuerdo? Sí, Pim. ¿Puede ser eso? Bien, número dos. Vamos. ¿Qué hora es? Hoy, cómo voy a sufrir. ¿Por qué me gusta? Al límite. Al límite. Sal. A la sal le pongo agua como para diluirlo un poquito. Voy a poner levadura de cerveza y un poquito de manteca que sería el aceite de oliva y les dije lo hago con manteca. Bien, pancito. Entonces empiezo a mezclar. Voy mezclando así. Voy mezclando. ¿Se ve? Sí, perfecto. Ahí vamos. Corre como siempre no mires atrás. Ahí está. Vamos a unir. Acá la idea es unir todos los ingredientes, después amasarlos. Está la levadura, está la manteca, hay un poquito de sal. Es el sinónimo de una masa de pizza o de pan casero en los que se hacen normalmente en la casa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a mezclar. ¡Uy! ¡Qué rico se ve! Vamos a ir incorporando los productos. Esto es el que hice hoy que es estos pancitos. ¿Los ves ahí? Hermosos. Esos son los pancitos que cocinamos de alguna manera. Hoy a la mañana temprano los cocinamos juntos. ¿Se acuerdan? Sí. Que los llevé al horno. ¿Cuántos llevaron al fin? En total fueron 18 minutos. Por reloj, horno 180 grados, llevaron 18 minutos. Los dejamos el primer corte, creo, después volvimos y dijimos, ché, faltan 3 minutos o 4 minutos. ¿Está dudando usted? La veo con cara de duda. Sí, porque no me acuerdo el horario en que la pusimos. Chino, vaya a decírselo porque... Dicenlo. No, les creo. Les creo, les creo, les creo. Me creo, quiere que el chino... No, 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 no. Le creo que no venga, que no venga. Que no vaya, bueno. Muy bien. Llamó a Alejandro, le mando un beso grande. Gracias, Ariel. Muy bien. Muchas gracias. Ahí está. Perfecto. Maza. Opa. Opa, opa. Ahí va. Trabajarla. Hacer un bollito. Vean. Haces un bollo. Divina. Recipiente, papel, film arriba y dejar que... Leve. Leve. ¿Cuánto tiempo? Acá sí. Y bueno, esto va a ser siempre la misma opción. Dejarla 20 minutos, aplastarla y que vuelva a crecer o directamente heladera y que crezca. Fuera de la heladera, una hora para que crezca y se relaje. En la heladera, a partir de las 3 horas va a estar lista. Mirá, esto hago así. Es muy simple. Agarro. Estiro. Acordate que estas masas, vos las dejás descansar y se relajan y son fáciles de estirar, de hacer todo. No las dejás, son súper elásticas. Entonces, aunque ya descansen, si leudó, está hinchada, agarro, la hago un bollito de nuevo, chau, agarró, es elasticidad. Hay que dejarla descansar para estirarla. ¿Sí? Eso es lo que les digo. Ahí va. Muy bien. Bien. Esas cebollas, miralas un segundo, así las quiero, así es como quedan ricas. Un poco broncea. Muy bien. Mirá estos panes, qué simples. Estiré ahí, más o menos. Los pinto con un poquitito de manteca, porque la masa le puse manteca. Vos me decís, pero Ariel no lo puedes hacer con aceite o aceite de oliva, más vale que sí. Esto es un saborcito de más, punto. Orégano, ají molido, un poquito nada más de queso de rallado. Como una pizza. Sí, pero muy poquito, ¿ves? Pizquita de sal. Hago esto. Recorte para que probemos. Más o menos dos a tres deditos. ¿Vieron el molde para hacer los muffins? Sí. Los cupcakes. Bueno, agarro ese molde. Lo pinto con un poquito de qué? De manteca. ¿Sí? Puedo directamente hacer un nudito. Mirá. Mirá. Tac, y lo superpongo. A ver. ¿Ves? Lo giro. Ahí va. Y uno las puntas. Y pego. Perfecto. Lo giro, uno las puntas. Perfecto. Al molde. Dame uno hecho, chino. Lo giro, uno las puntas. ¿Sí? Uno, dos. Recortes. ¿Eh? Lo giro, uno las puntas. Pego. Perfecto. ¿De acuerdo? Perfecto, se entiende. Esto es esto. Una vez que esté cocido. Se ve, es una rica miga, pan crocante, con aceite, con quesito por adentro, ají molido, orégano, o lo que vos quieras. Excelente. Y está buenísimo. Vicio. Sí, Marcel Marzó. ¿Y huevos? Podría estar todo junto, sí. Papas fritas. Una pinza, chinito, please. Bueno, es una especie de gramajo hecho muy simple acá. ¿Eh? Impresionante. Queden pedacitos de huevo por ahí. ¿Se ve o no? Impresionante. La idea es, acá los chicos me pusieron los huevos sueltos. Bueno, no hay problema. No hay por qué. Es una especie de gramajo hecho muy fácilmente. La cebolla, ahí está el secretito, que esa cebolla esté doradita es importante. ¿Sí? Sí. Muy bueno. Esta es una opción. Ahora la vamos a servir. La cebollita esa dorada le queda bárbaro. La otra vez, ¿está bien esto? Aceite. Las papitas fritas. Entonces agarrás, le pones un poquito de cebollita. ¿Sí? Les pones un poquito de ajo. Les pones un poquito de perejil. Y apinas. Salí tres. Y tenés unas papas tipo, ¿eh? Tipo provenzales. Pionesas provenzales, como les quiera decir, que quedan muy ricas. Mirá. Esto es rico. Punto. Normalmente agarro. Voy a poner ajo crudo o ajo cocido. Sí. Si no sos muy fan del ajo, los que vienen a comer, que no, que no me gusta el olor a ajo, el ajo que cocino en el horno. Bien. Son ajos que los cocino, les vuelo la cabecita, los ajos, la punta de la cabeza, así de oliva, los envuelvo en papel aluminio y los cocino en el horno. Verácula. Verácula. ¿Estamos bien? Verácula. Sí, sí. Una vez que tengo eso. Agarro. Fíjate, ¿eh? Le pongo. Ponéselo. Dos filets de anchoas. Ahí va. Un poquitito de jugo de limón. Máquina. Esto es salsa inglesa. Salsa inglesa. Dame un poquito más, no seas amarrete. Y acá directamente va el aceite de oliva. Pero en vez de... Ponemos un poquito de aceite de oliva. Miren. Este sería un aderezo Caesar. Qué rico ese. ¿Sí? Sí. Va con limoncito. Nosotros lo que le vamos a poner es... Ahí. Mayonesa. Para que sea seguro para consumir todo, mayonesa, vamos. Mayonesa, más mayonesa, más mayonesa. Cuidado con la sal porque está, ¿qué? Las anchoas. Está la mayonesa que ya está condimentada. A ver. Veamos. Ahí está. Está rico. Quesito de rallar siempre. Alcisa. Ahí va. Y bueno, la intención es que te agarrás una buena ensalada. Verde. Lechugas. Le pones tomates. Le podés poner palta. Mmm. Que tan rica es y tan bien hace. ¿Sí? Si la querés más completita, este es el aderezo, entonces, que se llama Caesar. Me das un pedacito. Ahí va. Podés agarrar huevito a la mitad o en cuartos. Hermosa. Lo pones ahí, tranquilo. Los vas poniendo los huevitos. Así. Rica. A veces, si vos cortás los huevos en cuatro, después se deshacen totalmente. Y hay gente que le gusta decir, no, dame con huevito que yo lo corto en mi platito. La yema entera. Sí. Ahí está. ¿Saben lo que les va bien a esta ensalada? ¿Qué? Que después forma parte del aderezo. Los crutón. Bien. ¿Eh? Muy bien. Los crutón. Ahí está. Que son pedacitos de pan dorado. Poneme acá. Ahí está. Ahí va. Muy bien. Y ahora vamos a ver cómo quedó nuestro... Se mezcla. Buena ensalada. Ahí estamos. Me voy al fuego. Mirá. Revuelto. Sí. Papas. Tipo. Ahí. Ahí va a ir el... Mi amigo. Mirá acá. A verlo cómo quedó. Sí, vas. Sebastián. Está bien. Ahí estamos. Normalmente acerquen la bandeja al igual. Mira cómo pesa eso. Esto de andar ahí no es lo mejor, ¿eh? Vamos. Es un bebote. ¿Saben lo que quema esto? Vamos a hacer un cortecito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Septiembre me hace sentir. Mi rostro vuelve a soler. Fíjate, ¿eh? Septiembre recuerda el andar de la mañana. Qué buen jueves. Mirá. Mirá eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los pancitos al costado. Este es el plato del día, ¿eh? Espero que les guste. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí estamos, ¿eh? Ahí está. Matambrito relleno, ensalada, cizar, pancitos de pan de pizza. Y bueno, muchas ganas de estar ahí con ustedes, cocinando y compartiendo toda la técnica. Gracias al equipo, muchas gracias, gracias, gracias. Acordate que mañana a las 10 de la mañana nos vemos en la parrilla. Hay parrillada completa, hay de todo. Hay mollejas, hay chinchulines, hay diferentes variedades de morcillas, asado con vacío. Así que tenemos de todo. Mañana la vamos a pasar muy linda. Los espero a las 10 de la mañana afuera. Gracias por estar. Hasta mañana. ¡A tomé! En septiembre tú fuiste mía Y ahora todos me han conmigo Que mañana, que mañana